Ya estamos acá para premiar a la empresa Casino de Juegos Dreams por cumplimiento del sello COVID. Sello COVID implica el cumplimiento de una serie de medidas sanitarias que van insertas en el protocolo COVID del MinSAL y en el protocolo COVID de la Mutual de Seguridad. Por lo tanto, hoy día estamos certificando a la empresa para poder darle la tranquilidad a los trabajadores y a la comunidad de que el Casino de Juegos también cumple en un 100% con estas medidas sanitarias importantes para la comunidad, importantes para los trabajadores principalmente y también a la vez poder entregar la tranquilidad a todos de poder asistir al Casino de Juegos durante la pandemia y cumpliendo todas las medidas sanitarias. Nosotros queremos hacer un lugar cálido, de calidad, con una infraestructura de clase mundial y que sea seguro primero para nuestros anfitriones y para nuestros clientes. Ese es nuestro fin. Le estamos dando empleo y trabajo a más de 50 familias y por eso es que nosotros nos hemos esforzado para reforzar los protocolos de servicio y los protocolos COVID. Estamos trabajando hace un tiempo con todas nuestras empresas adherentes en la certificación del sello COVID. El sello COVID permite visualizar que la empresa cumple al 100% con la normativa que está hoy en día vigente de COVID y hace un largo trabajo. De hecho, a partir del mes de diciembre se comenzó a trabajar con el área de prevención que está a cargo de don Alejandro aquí presente y se van verificando las normativas, verificándose si hay alguna brecha para dar mejoramiento y eso nos permite que el usuario del RIMS, también los mismos trabajadores, cumplan con la normativa y se sientan seguros en su lugar de trabajo. Bueno, el llamado es siempre a la comunidad mantenernos con las medidas preventivas con respecto al COVID, ya que nosotros dependemos mucho también de la fase en que se encuentre la región para poder trabajar. Entonces, es un llamado a la comunidad igual a cuidarse y no bajar los brazos frente a la enfermedad, que es un trabajo de todos poder mantener los contagios bajos. Y acá en RIMS, nuestros anfitriones cumplen con todos los estrictos controles sanitarios que tenemos, así que los dejamos invitados a todos a jugar con todas las medidas sanitarias. Nosotros estamos muy satisfechos del trabajo, estamos seguros de lo que estamos realizando, hemos sido fiscalizados por todos los entes que tiene el gobierno, además de la superintendencia de casinos de juego, y hasta el momento nos ha ido súper bien, estamos muy felices. Tengo un equipo muy comprometido con el trabajo, muy comprometido con nuestros clientes, y muy comprometido con las familias de las personas que trabajan en Dream Coyhaique.